Hola, bracadabrantes, mi nombre es Raquel y en el vídeo de hoy voy a estar redaccionando al capítulo número 8 de la primera temporada de Love, Víctor. Último episodio, Simon, no, Víctor y Benji se lesaron y ahora Víctor está en plena crisis de identidad de Dios mío, que va a ser de mí, me voy a morir y Simon le ha dicho que ojalá pudiese venir a Nueva York y me parece que Víctor se lo ha tomado en sentido literal y que literalmente se va a coger un viaje a Nueva York. Lo cual no sé si estaba en los planes de Víctor, pero bueno, de Simon, pero bueno, ahora se fastidia. Y nada más, vamos a ver qué sucede, vamos a ver a Simon, me parece, o sea que guay, y vamos allá. Lo hay. Mi mío, qué máquina. Este va a ser chuli. Claro, es que ahora mía va a estar enfadada, lo van a pagar con ellas. No está molesta por eso, está molesta porque su novio le está haciendo todo el ghosting. Se ha equivocado mandándolo. Otro cliché que me encanta. Todos el grupito de personas diferentes que tienen secretos compartidos van a quedarse juntos en la sala de castigos. Es perfecto. No sé si lo sabéis, pero adoro a Keenan Lawrence Lake con todo mi corazón. O sea, es fantástico, le quiero mucho. Vosotros, o sea, no he subido ningún vídeo sobre este tema a este canal cuando debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero soy súper fan de Dance Academy, de la serie Dance Academy, que ya no es nada popular, pero bueno. Y Keenan Lawrence Lake salía en esa serie y era fantástico y le quiero un montón a ese actor. Me encanta. También quiero empezar a sonar música del Club de los Cinco. Aquí hay un baile de primavera pronto. No están juntos, querida, solamente se llevan bien. Este chico salía por 13 razones, ¿no? De por 13 razones no hemos hablado en este canal porque no me gusta. No te disculpes tanto. Se ha perforado la lengua, ¿no? Me encanta este capítulo, ¿eh? Todavía estamos en él, pero me encanta. Vamos a conocer a los compañeros de piso de Simon y Bram. Me encantan Andrew y Lake. Me gustan un montón como amigos. Que no se están enrollando, cariño, Félix, no te preocupes. No le llames así. Que le molesta. ¡Ay, mira su cara de alivio! Es que Félix también tiene sentimientos, ¿eh? No lo parece porque está siempre muy contento, pero sí que tiene sentimientos. Calma, chicos, no pasa nada. ¡Qué bien explicado! Lo he explicado muy bien, qué bien. Pídele perdón, Víctor. Qué bonito esto, ¿no? Me caen bien los compañeros de piso de Simon y Bram. ¿Qué hizo? Pero no es que le molesta. Ya, pero no es que le está haciendo daño. Te lo ha dejado claro, Andrew. Me caes bien, pero meterse con él no es gracioso. Entiendo que esté Mía comportándose como una imbécil porque realmente le están haciendo todo el papel de la imbécil. Pobrecilla. ¿Qué? Pero igual no es un error. No es un error. Si tratas mal a la gente, eres un mal tipo. Andriu, voy a pedirle disculpas. Por fin, una referencia al Club de los Cinco. ¡Simon! ¡Simon! ¡Ayudándose todos! ¿Qué? Y ya, 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 ya. ¡Ayudándose todos! bonito, es que me gusta tanto el resto de las found families y la comunidad le va a dar su chaqueta fabulosa está sonriendo, ay que mono muy bien Pilar, cariño pueden ser todos estos amiguitos porque me encantaría Mía, Víctor no te merece y esto ha sido todo por el vídeo de hoy ya hemos acabado de ver el capítulo me ha gustado mucho, la verdad estoy encantada y me quedan por ver los capítulos qué nervios, a ver cómo solucionan todo esto y bueno, me ha encantado me encanta Félix, me encanta Leic me encanta Andrew Andrew está empezando a darse cuenta de que no puede ser un capullo y luego pretender no serlo Mía me da mucha pena además Mía ha estado todo el capítulo comportándose como una capulla pero porque está destrozada es que Víctor la está tratando fatal y bueno, me ha encantado conocer ver a Abraham y a Simon y a los demás así que muy guay me ha gustado un montón este capítulo me ha gustado no sé, es que ha estado todo muy bien explicado muy correcto y nada eso es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón si es así no os olvidéis de suscribiros y darle me gusta a este vídeo y nada más nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!